El éxito para nuestros niños en la lectura comienza muchos años antes de que llegue a ser una meta importante en la escuela. Por esta razón, es fundamental apoyar la alfabetización temprana. Los niños de preescolar, a los cuales sus docentes les leen, les cuentan cuentos y cantan canciones con ellos, tienden a saber más palabras, se convierten en lectores más avanzados y tienen un mejor desempeño en la escuela. Son niños que han aprendido a dominar su habilidad de lectura y escritura. Los niños empiezan a desarrollar técnicas de comunicación incluso antes de pronunciar sus primeras palabras. Conforme van observando, escuchando y aprendiendo a hablar, los niños empiezan a aprender palabras nuevas y así a expandir su vocabulario. La escritura experimental es otra habilidad importante en la alfabetización temprana. Generalmente los niños empiezan con garabatos o con las primeras letras de su nombre. Con libros, letreros y textos alrededor de ellos, los niños aprenden rápidamente que las letras tienen un significado y que se puede leer como palabras y oraciones. A esta habilidad se le llama conciencia de la palabra escrita. Mientras continúan observando y aprendiendo, los niños sabrán dónde comienza y termina la historia y aprenderán que el texto se lee de izquierda a derecha. Y así aprenden que cada letra tiene una forma y que cada letra tiene su propio sonido. El conocimiento de las letras y el principio alfabético son conocimientos básicos que ayudan a que los niños descifren realmente el significado de las letras en los libros y en su entorno en general. Estas habilidades son las bases fundamentales para lograr la alfabetización temprana. Los niños con mayor exposición a estas aptitudes y en mayor frecuencia tienen más posibilidad de lograr sus metas de lectura antes y más fácilmente. Todos los niños se pueden beneficiar y mejorar sus habilidades de lectura y escritura, pero no lo pueden hacer por sí mismos. Te corresponde a ti, su docente, promover actividades, proveer experiencias y crear un ambiente en donde cada niño, incluyendo aquellos con necesidades especiales, puedan llegar a su máximo potencial. Gracias. 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 Gracias.